Easy Movie, una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y Café Águila Roja, calidad certificada presentan The Taquito con Marino Millán América logró en Bogotá una importantísima victoria al derrotar a Millonarios 1x2 con una asistencia importante desde luego porque es un partido llamativo y una hinchada americana después que acompaña al equipo vaya donde vaya una victoria demasiado interesante Razones comenzó muy temprano América perdiendo el partido con un Millonarios que tuvo un buen comienzo de juego pero el partido cambia a raíz de la expulsión de Jaramillo quedó Millos con 10 elementos y América supo sacarle provecho a la superioridad numérica eso no se puede negar después encontramos una pena máxima bien ejecutada por Pizano que determina la paridad en el marcador entre otras cosas Pizano fue el mejor jugador de la cancha es decir Pizano nos va a mostrar lo que en esa primera presentación en Barranquilla si no es bueno frente a Junior nos mostraba una gran calidad estaba un poquito desaparecido pero bueno lo importante es que aparezcan en partidos como este donde América luego de los resultados pobres de las últimas fechas requería de una victoria contundente y América ha golpeado la mesa con mucha seriedad y ha dicho aquí estoy ha dicho presente una victoria que se consolida en la parte complementaria a través de un golazo no se puede negar marcado por Carrascal que captura un rebote y saca un zapatazo que para mí debe ser el golazo de la fecha sin duda alguna victoria 2 a 1 ya el técnico hace sus movimientos América conserve el resultado reacción de millonarios que intentó por todos los medios pero siempre encontró resistencia en la parte posterior del equipo y particularmente en el arquero Volpi de modo que esta victoria es muy reconfortante para el equipo escarlata que se adueñó del partido que supo manejar la pelota y que tuvo una vocación eminentemente ofensiva ahora sí para reprochar pues la actitud infantil totalmente repudiable la expulsión de Jesús Cabrera un jugador profesional jugador ya de tanto recorrido por favor y simplemente lo golpear ahí se queda en el piso no admite que lo suban a la camilla le protesta al árbitro le dan tarjeta amarilla continúa con su mal comportamiento con su grosería segunda tarjeta amarilla y se ha expulsado del partido América lo tenía definido ya el juego ya estaba en el tiempo definitivo ya de culminación del partido pero hay que pensar que viene en juegos muy serios como el próximo partido frente a Nacional y estará inhabilitado ese tipo de acciones en Cabrera son horribles y me parece a mí que la Junta Directiva debería inclusive tomar cartas en el asunto una multa porque no hay derecho a una expulsión tan absurda como la que se ganó este muchacho que menos mal ¿no? no le costó a la América su victoria porque perfectamente Millonarios pudo haber empatado y seguramente toda la culpa estaría sobre y eso es Cabrera de modo que esa victoria reconfortante merecida para América que se entregó en la cancha que jugó bien al fútbol un fútbol muy práctico y donde consiguió los goles ese es el fútbol ¿no? o este fútbol colombiano no tiene el concurso de jugadores tan importantes como Vergara por ejemplo ni de su atacante de centro de su llamado goleador y sin embargo pues América a pesar de parte de ausencias sacó una victoria que yo no sé estaba en el presupuesto de los hinchas pero por lo menos en mi caso durante la semana en mi espacio local manifesté que no sería raro que la América ganara en Bogotá porque este fútbol colombiano tiene ese tipo de resultados tan sorprendentes ¿no? que determinan pues algunas sorpresas para los aficionados de tal forma que sin Rangel y sin Vergara de jugadores titulares América se consiguió los tres puntos que son sumamente valiosos en el estadio Campín de la capital colombiana por lo menos así lo veo yo